Hoy el quest fue muy difícil. Si no estuviera bien, ¿no? Así es. ¿Puedes hacer un nivel de level up, Asahi? ¡Sí! ¡Al Chile que sí! Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió. La energía de este mundo está dividida en el 8 de la naturaleza. En el caso de la luz y la luz. De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida. Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú? Sí, 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 aunque eso suene imposible. ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado aquí, por favor! ¡Pero qué ha pasado, menudo hijoputa! ¡Pero qué ha pasado aquí, no! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ah! ¡Azahi! ¡No te vas a caer! ¡Só, pues! Tienes que usarla en la guerra, pero... ...Lantan Irán es muy bien. Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. ¿Coco es la batalla de la quest? Sí. Me gustaría que hay un gran 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 de la ajeta de la ajeta. ¡Ah, ok! ¡Gaki! ¿Qué es lo que me gusta de la ajeta de nosotros? Así es. De repente bárquese besarse a noema. ¡ Corona ¡Todo sabemos a dónde va esto, directo al final! ¡Ah! 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 FFFFFFF руб, ¡Ah! ¡Ah! Toma, ¡け! Estamos aquí trabajando. ¡T- ¡Mucho que terminó healedo!! ¡T CtrlIO? Es neta, en serio no, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey No, 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 bueno No, es decir, sí Ooga-Q na'no'ni Hanzai baca'ri cricayeste, que dara'na'i na' Kage de cosa-cosa hanzaiするくらいなら Mo'っと人のためになること shiro yo Así se habla, ya loyeron ¡Yusha-sama! Ooga-y. Sofie-y. Es que sony host de... Yusha-sama no yushуを見ていただこう, garrerín mo' taqsan turete kiosi. Sofie-y es mo'っと余計 na ma-né o! Eee? Ahora te jodes, amigo mío. Hahahaha. Dugia, hazuson zon. Garenke-y. O? Y ahí es donde entro yo Lo hice bien Lo hice bien Que suerte tienes ¿Lo sabías? Mientras tanto Así me gustan las mujeres Que sean chingonas así Que me carguen Bueno debo decir que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo No me creería si te lo dijera Pero tienes razón Uy 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 Ya se está poniendo bueno el chisme ¿Verdad? Uy 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 Qué rico Qué rico que va a ser A ver A ver Qué está pasando aquí Bueno 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 ¡No! ¡No! ¡Nora no eriguchi ni Monster! ¡Aaah! ¡Yima kusou Yuusha-sama no tebanja! ¡Ganbanme! ¡Yuusha no onie-chan! Ay hija, que estás esperando mucho de él Bueno, lo intentamos ¡Indianero! Ok, no esperaba esto Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Mira ese potencial Ok, quizás tengas un punto Pero... Ah, y a otro perro con ese hueso ¿Qué? Ok, hagámoslo Su puta madre Su puta madre ¡Qué rico! Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Oh, qué suerte ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Si, le ganaron o no No nos dejen así No, no seas cabrón Es el puto amo o no Nos van, qué galán Hay algo que este joven no haga bien Ah, qué padre Ya va mejorando la historia, ¿verdad? Ya va metiendo chuletas Ojalá no le pase nada a esta hermosa mujer Felicidades al director 10 de 10 IGN ¡Suscríbete al canal!